La esposa de Cana, ella muchos años, aleluya, se enfocó, alabándose al nombre de Dios, lo que le estaba haciendo su rival, amén, dice que le gritaba, dice que se burlaba de ella, aleluya, y sabe lo que sucedió, gloria a Dios, un día ella, un día ella repostró la presencia del Señor, dice que hizo un voto con Jehová, amén, hay muchos aquí que tienen que hacer un voto con Jehová, aleluya, eso me decía el Cristo Santo, ¿sí? Hay muchos que tienen que dejar de vivir en el pasado, de dejar de vivir con el problema que tienen, de dejar de estar enfocado con lo que le está sucediendo, amén, y hacer un voto con Jehová, dice que Ana, una mujer atriburada de espíritu, dice que ya llegó, aleluya, y le entregó al Señor lo que le estaba pasando, dice que ya se encontró delante de él, amén, gloria a Dios, ¿qué sucedió? Dice que vino el pastor, ¿y qué le dijo? Ana, dije que le tuvimos la sedia, pero ella le dijo, no Señor, soy una mujer atriburada de espíritu, y sabe que ella le entregó al Señor lo que le estaba sucediendo, y algo nuevo, algo diferente sucedió, Dios consiguió la petición de su corazón, ¿qué quería Ana? ¿Tener un hijo? ¿Tener un hijo? Amén, aleluya, no tuvo uno, sino tuvo cinco más, cuando sabe la historia, porque Dios cuando te da, te da constantemente más de lo que le pedís, aleluya, así que tenemos que hacer como Ana, ir al altar, hacer un voto con Jehová, aleluya, y sabe que su historia va a cambiar, a su nombre, a su nombre, aplaudamos al que vive, al que está aquí en esta casa, aleluya, aleluya, y le díganme, que le está en esta casa, yo le díganme, gloria a Dios.